El otro oso estaba pastando por encima de una arboleda, pero ya no estaba a la vista. Avanzamos un poco más arriba e intentamos llamarlo. Es una jugada arriesgada. Podríamos llamar a un grizzly sin querer. Después de ver a osos grizzly comer ardillas todo el día, no quiero hacer más de roedor. Por ahora. ¿Quieres que crucemos hacia arriba a ver qué pasa? Sí, vale. Entonces tuvimos suerte. Estaba justo por encima. Estamos intentando llamar a ese. Pensamos que se ha asustado, pero le ha dado igual. Estamos muy cerca, llamando, y él como si nada. Tiene las orejas a los lados. Parece bastante corpulento. Puedes ponerte aquí. ¿Preparo el rifle? Bajaría rodando por la ladera. ¿Quieres disparar desde este montón? Sí. ¿Puedes quitar esa de abajo? Como pesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.